¡Vamos a explicar a las empresas las órdenes que van a dar los jueces! ¡Vamos a explicar a las empresas las órdenes que van a dar los jueces, que es el suba y deje! ¡Vengan a ver si ustedes sacan la barra del track! ¡Bajan solas! ¡Bajan solas! La orden que da el juez es suba y deje. Para todos los atletas que van a hacer la primera stand and bench, las órdenes del juez central es suba y deje. Ustedes bajan solos cuando traben la barra, cuando sacan el track. Ya la tenemos la primera atleta para los jueces. Ella es Josefina Angelén López, con 25 kilos. Intento válido para la primera atleta, Josefina Angelén López. Vamos llamando a Florencia Yasmín Castillo. Segunda atleta con 25 kilos en barra. Que se vaya preparando Viviana Aramayo. Intento válido para Florencia. Válida Castillo, segunda atleta. Ahora va Viviana Aramayo. Viviana Aramayo, 30 kilos en barra. Por favor a los atletas, hasta que no esté preparada la barra, a no sentarse. Vamos a recordar a los atletas cuando lleguen a su turno. Se pueden sacar el barrijo, no hay drama. Que se vaya preparando después Rebeca Gallardo. Vamos con el primer intento. Intento válido. Para Viviana Aramayo, 30 kilos en barra. Rebeca Gallardo. Rebeca Gallardo. Atleta con 35 kilos. Pasa lista para Rebeca. A tomar ubicación la atleta con 35 kilos en barra. Primer intento. Intento válido para Rebeca Gallardo. Con 35 kilos. Vamos llamando a Sonia Zarapura. Ya está con 35 kilos. Tomando ubicación la atleta Sonia Zarapura. Perdón. Con 35. Turquía. que se vaya que se vaya preparando María Cecilia Carvajo ahí llama después al atleta que se vaya preparando María Cecilia y Alberto Carvajo con 40 kilos preparada la barra para María Cecilia y Alberto Carvajo con 40 kilos en barra para los jueces por favor a los atletas escuchar la orden de los jueces de los jueces Intento válido Para el atleta María Cecilia Gilaberto Carvajo Con 40 kilos Vamos llamando A Malvina Soledad Chauti Con 50 kilos A todas las atletas Que recién pasaron Que vayan acercándose A la mesa para dar el segundo tiro O a los representantes De las atletas Ya está en la barra lista Para Soledad Chauti Con 50 kilos Con 50 kilos Intento válido Para Soledad Chauti Con 50 kilos Se prepara Analia Giselle De la Vega Con 75 kilos Va por el récord nacional Le recordamos Que esta atleta Va por el récord nacional Analia Giselle De la Vega Analia Giselle Ya está la barra lista Para la atleta Lo que es 75 kilos Para Analia Giselle De la Vega Vamos a ver el récord nacional Vamos a ver el récord nacional En esta oportunidad En este torneo En lo que es el ciclado Del complejo municipal del carril Bienvenida A todas las participantes A todas las atletas Los aplausos Tenemos un récord nacional Para el atleta Analia Giselle De la Vega Le pedimos A todas las atletas Que se vayan acercando Para dar el segundo tiro De la Vega A todas las atletas 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 Josefina Giselle Josefina Giselle Josefina Giselle Josefina Giselle López A todas las atletas A todas las atletas Segundo intento. Intento válido para Viviana Aramayo, que se vaya preparando Rebeca Gallardo. Con 35 kilos. Con 35 kilos. Intento válido. Sonia Sarapura con 35. Intento válido para Sonia Sarapura. Vamos llamando a la atleta Florencia Yasmin Castillo con 40 kilos. Vamos a ir entonces con 35 kilos para Florencia Castillo. 35. Después se vaya preparando María Cecilia. Con 45. Segundo intento. Intento válido para Florencia Castillo. Vamos con 45 kilos para María Cecilia. Su segundo intento. Su segundo intento. Su segundo intento. 45 kilos. Las atletas. Las atletas que ya hicieron su segundo tiro. Quiero que por favor se acerquen para dar el tercer tiro. Ya está listo. Ya está lista la barra para María Cecilia. Ya está listo. 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 La barra para Soledad Chauqui con 55 kilos. La barra para Soledad Chauqui. ¡Gracias! Barra lista y ahí se va acercando la atleta Soledad Chauqui con 55 kilos. ¡Intento válido! Vamos con Analia Giselle de la Vega haciendo el récord nacional con 82 kilos y medio. ¡Gracias! Barra lista para Analia Giselle de la Vega con 82 kilos y medio. ¡Ya está la barra lista! Récord subamericano de Analia Giselle de la Vega con 82 kilos y medio. Batible entonces para el récord nacional americano, Barra lista. ¡Gracias! 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 Intento válido, un récord nacional sudamericano para Analia. los aplausos los aplausos Vamos a ir por el tercer intento de Josefina López Con 35 El tercer intento 35 kilos Para Josefina López Barra lista para Josefina López Con 35 kilos Que se vaya preparando Florencia Castillo También con el mismo peso 35 kilos Intento nulo Para Josefina y los aplausos que se llevan El mismo peso para la atleta Florencia Castillo Ya se encuentra la barra lista Que se vaya preparando Viviana Ramallo Invento con 40 kilos Invento nulo Para Florencia y los aplausos Vamos con 40 kilos para Viviana Ramallo Y se prepara Rebeca Gallardo con 45 kilos Ya está la barra lista para Viviana Ramallo 40 kilos El tercer intento Intento válido Y los aplausos para Aramallo Y los aplausos para Aramallo Viviana 45 kilos para Rebeca Gallardo Y los aplausos para Aramallo Viviana Ramallo Y que se prepare María Cecilia Con 50 kilos Sonia Zarapura Sonia Zarapura con 40 kilos El tercer intento El tercer intento Me dicen 40 kilos Me dicen Recién dio El tercer tiro Y seguidamente Que se prepare Rebeca Gallardo Con 45 kilos Rebeca Gallardo Rebeca Gallardo Ya se encuentra La barra lista Y que se prepare María Cecilia Con 50 kilos Quintinto válido Quintinto válido 50 kilos Para María Cecilia 50 kilos Tercer intento Que se vaya preparando Soledad Chauqui Con 60 kilos Los aplausos Intento válido Los aplausos Para Cecilia Vamos con 60 kilos Para Soledad Chauqui Barra lista para Soledad Chauqui Con 60 kilos para el hueso Barra lista para Soledad Chauqui Nulo para el tercer intento de Soledad Chauqui Con 60 kilos Vamos con 85 kilos Para Analia Giselle de la Vega Batiendo su propio récord Con 85 kilos Que se vayan preparando para la calentar Fernando Lera Martín Magno Alexis Axel Tomás Fernando Fernando Amaro Enrique Arcona Octavio Juárez Gerardo Gonzalo Araos Pablo Sanguinho Gabriel Teseira Teseira Lautaro Aichino Que se vayan preparando la categoría de los varones Los atletas Los atletas Ya está lista la barra para Analia Giselle de la Vega Batiendo su propio récord Nacional Sudamericano con 85 kilos A ver esos aplausos Para Analia Giselle de la Vega Juan Gabal Fabio Vai Con McGah fingers Cabia Bas拜拜 Vel Corpo Te suscribベ Intento válido Nuevo récord Argentino Nacional Subamericano Y batiendo su propio récord Analia de Cicel de la Vega Manos en los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar Cómo suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así, muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control